Janelle te informa. Hola mis amigos noveleros, Janelle de este lado. Si vamos a hablar de las parejas que han tenido buena química en las telenovelas, definitivamente hay que mencionar a Diego y Esmeralda, de Zorro, La Espada y La Rosa. Esta pareja nos cautivó, nos enamoró y definitivamente nos enganchó mientras veíamos esta producción. Curiosamente ya yo había visto a Christian Meyer junto a Edith González, Natalia Strenner, Génesis Rodríguez y Ariadne Díaz y ella decía como que no, como que no iba a conectar con él viéndolo con otra pareja protagónica y al verlo aquí con Marlene Favela, de verdad que cayó mi boca y conectó muchísimo con esta pareja y con la interpretación de ambos, de verdad que sí que hicieron un trabajo muy bueno. Mis amigos, síganme en Instagram como JanelleTV, ahí van a encontrar un contenido un poquito diferente a este que les publico aquí en mi canal de YouTube, pero con el mismo objetivo de informarlos y entretenerlos acerca de las telenovelas y el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por seguirme, si me siguen les voy a seguir para atrás y nada, aquí siempre dispuestos para darle lo mejor a ustedes.